Ahora entramos en una falsa enseñanza. En una audiencia general del 18 de octubre, el Papa habla sobre la esperanza y la muerte en su catequesis. Y mirad que llega a decir aquí. Hoy me gustaría confrontar la esperanza cristiana con la realidad de la muerte, una realidad que nuestra civilización moderna tiende cada vez más a suprimir. Así que cuando llega la muerte de los que nos rodean o de nosotros mismos, no estamos preparados, no tenemos un alfabeto adecuado para esbozar palabras con sentido sobre su misterio que, de todas formas, sigue estando allí. Sin embargo, los primeros signos de la civilización humana han pasado precisamente a través de este enigma. Podríamos decir que el hombre nació con el culto de los muertos. Vaya palabras del Papa. Vaya palabras. El hombre nació con el culto de los muertos. Claro, puedes decir, ¿por qué? Pues porque desde un principio Caín mata Abel y ¿qué sucede? Que Adán y Eva que quedan vivos y los hermanos que vienen después empiezan a invocar a Abel, culto a los muertos. Eso es totalmente falso. Entonces, ¿a qué se puede referir? Como no sea el tema de la evolución, porque ellos aceptan la evolución como el modo de creación de Dios de la tierra y su vida en ella. Y tiene un problema eso, porque si la evolución fuera cierta, tienen que admitir que la evolución funciona por fases que van muriendo unos tipos para que vayan saliendo otros progresando. Y cómo podían morir todo esto en fase evolutiva hasta llegar al hombre, si el hombre con él entra el pecado y con él en consecuencia la muerte. Esto no cuadra. O creemos en la palabra de Dios con creación tal cual relata el Génesis. O nos tragamos la mentira que forjaron ellos con esa masonería por detrás a través de Charles Darwin y compañía. Realmente es impresionante que alguien aún pueda ser católico oyendo estas palabras del Papa. Y quedarse tan tranquilo. Entonces Jesús reza al Padre, fuente de vida, y manda a Lázaro que salga del sepulcro. Y así sucede. La esperanza cristiana se nutre de esta actitud que Jesús asume contra la muerte humana. Aunque esté presente en la creación, es sin embargo un corte que desfigura el diseño de amor de Dios y el Salvador quiere curarnos. Pero ¿cómo se entiende esto? Dice que esté presente en la creación la muerte. En la creación no hubo muerte. La muerte es años después. ¿Cómo se entiende esto? ¿A qué juegan con ese lenguaje? Pero además añade un corte que desfigura el diseño de amor de Dios y el Salvador quiere curarnos. Pero si ya lo diseñó así con muerte, según ellos. ¿Qué quiere solucionar? Si la pifia él mismo, según ellos, y después lo va a arreglar, quiere curarnos. Pero ¿qué tonterías llegan a decir teológicas? Y se quedan tan tranquilos y anchos. ¿Y esto el feligrés no lo sabe ver? Pues señores feligreses católicos, coged ya vuestras Biblias, leedlas y veréis que os está mintiendo. Que os está metiendo conceptos que son totalmente falsos y satánicos. Porque está culpando a Dios de la muerte. Cuando es Satanás el culpable por hacer entrar el pecado. Nada que ver. ¿Os dais cuenta que sutilmente se trabaja para hacer deteriorar los conceptos bíblicos? Ah, claro. Para ellos la Biblia es, sobre todo esas partes del principio, son mitos para dar unas enseñanzas. No son literales. Ya, pues que vayan a Turquía, al monte Ararat, donde estuvimos nosotros, que vayan al arca de Noé, que aún está allí, como las pruebas que presentamos, y luego digan que todos son mitos y tonterías. Para sacar algunas lecciones. Qué poca vergüenza. Bueno, pues ya veis, falsas enseñanzas por todos lados. ¿Culto a los muertos? Si el culto a los muertos viene precisamente por el tema del espiritismo. Que Satanás ya se encargó de introducirlo después del pecado. ¿Cómo? Ya primero Eva tuvo el problema con la serpiente, la serpiente que hablaba, la primera posesión demoníaca. Y después, ¿qué? ¿Qué va sucediendo? Ya lo vemos años después. Y aparece el culto a los muertos. ¿Por qué? Pues porque Satanás, eso le ha interesado. Porque sabe que a través de eso puede manifestarse y hacer creer a la gente que vienen del más allá. Y hablar con ellos y decirles cosas agradables o no. Y el culto a los muertos, fomentándose. Cuando la Biblia para eso es única, llevando la contraria a todo lo que Satanás expone. Y que tantísimos creen con el tema de la inmortalidad del alma. Que no es bíblica, señores. No es bíblica. Y si estáis en una religión que creen en la inmortalidad del alma, ya podéis largaros de allí. Porque va a ser una de las cosas que junto al domingo va a servir para el ecumenismo mundial. La unión de tantos. ¿Y a quién le van a dar el poder? Pues a ese señor de blanco. O al que venga después. Bueno, pues sigamos avanzando. Gracias.